Música Ok, vamos a tocar el sábado 5 de febrero a las 21 horas en el Auditorio Nacional, en la Sala Eduardo Fabini y las entradas están a la venta por Ticantel es un beneficio para recaudar fondos para el Fondo Solidario Rubén Meloño que es el fondo que empezó el MEC para ayudar a los músicos que han sido afectados por el COVID estuvimos hablando de hacer algo juntos la última vez que yo estuve acá el año anterior no, hace dos años porque no vine estos dos últimos años y bueno, pensé que esta era una oportunidad buenísima para hacer música juntos que siempre hemos querido hacerlo y nunca se dio entonces, acá estamos desde principios del año pasado estamos en contacto planeando este concierto y bueno, el repertorio Enrique va a ser una de las obras más emblemáticas de la literatura pianística como es la sonata de Liszt y luego, bueno, juntos haremos una romanza de Clara Schumann para violín y piano que es una maravilla, una joya, una joyita y muy poco, muy poco tocada realmente y vamos a hacer la sonata de Debussy para violín y piano Bueno, la situación está tan complicada para los músicos salió una lista en Estados Unidos de las profesiones que más han sido afectadas por el COVID el turismo era el número uno y el número dos eran las performing arts los espectáculos entonces, cuando decidimos hacer este concierto ¿dónde lo hacemos? ¿qué hacemos? yo pensé que acá en la sala grande del Sodré por las dudas de que hubiera un aforo limitado o algo era el lugar donde más gente podía venir y ya que estábamos, tratar de recaudar fondos para ayudar a los músicos que necesitan yo creo que se está tratando de hacer cosas y nosotros acá estamos dispuestos a apoyar cualquier iniciativa ahora vi que el Sodré empieza una escuela de música nosotros, para lo que nos necesiten, acá estamos y siempre tratando de apoyar esto y ahora solo nos queda invitarlos para que vengan todos a escucharnos el 5 de febrero sábado 5 a las 21 horas en el estudio auditorio en la sala grande los esperamos a todos amén Gracias por ver el video.